Latinoamérica y China estrechan lazos. La llamada troika de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, SELAC, se reunió en Pekín con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi. El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, su homólogo venezolano Nicolás Maduro y el vicecanciller cubano Rogelio Sierra mantuvieron un encuentro bilateral con Yang en la sede de la Cancillería China. Esta es la primera presentación de Latinoamérica como bloque ante el gigante asiático, un foro que por primera vez reúne a los 33 países de América Latina y el Caribe, explicó el canciller de Chile que ostenta la actual presidencia de la CELAC. Para los responsables de este primer viaje al exterior de la CELAC, que también ha visitado India, el primer contacto con potencias emergentes es un paso histórico para la integración y el desarrollo de Latinoamérica.